¿Qué tranza, güey? ¿Quién me tiene aquí? No, güey. No estás jugando con eso. No estás jugando con eso, güey. ¿Quién me tiene, güey? A ver, contéstenos. ¿Quién se lo robó? ¿Quién se lo robó? Yo no sé, güey. No me voy a darles para esa madre. ¿Estás seguro? ¿Quién lo tiene? No, güey, no. ¿Quién? No, no, güey, no. No, no, güey. No sé. No seas cobarde, no seas cobarde. No seas cobarde, sal. Fue el dedote, güey. Ese güey se lo llevó. Ahorita que salgas. Ahorita. Ah, sal, güey. Ya no me vas a hacer nada. Sal. No. No, espérate, espérate. Estoy recorrado. Ven acá. Arremate. Tengo un regalo. Tengo un regalo. Dejas algo, dejas algo. Tengo un regalo, güey, para ti. Dejas algo, dejas algo, espérate. Esta madre, güey, ven. Te va a gustar. ¿Esto qué es esto? Está raro. Ey, ¿dónde andas? Ey, ya voy a salir. ¿Qué pasó, güey? Aquí estoy. Aquí estoy, güey. No, espérate, no. Ven, ven, no te metas. Así yo no me llevo. ¿Dónde está tu carnal? No, ahí está adentro. Ey. Quiere que salga. Y la de un toque de mota. No, no, no hay mota, no hay mota. ¡Dame, güey! Aquí está la mota, güey. No, güey, espérate, no, güey. Eh, no, así yo no juego, güey. No hay esa mota, güey. Acá la estoy oyendo, güey. Huele bien chingón. Dame un toque, güey. No me pases, güey. Dedote, dame un toque. ¡Meño! Me va el toque. ¡Dámelo! 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 ¡Ah, pinche madre! Está bien buena esta madre. Su pinche madre. No maches, güey. Está bien buena. Ah, está bien buena, está bien buena. No te la cambies, güey. Está bien buena. Dame un cacho, dame un cacho, güey. Está buenísima, buenísima. Muy buena, muy buena. ¿Tengo los ojos rojos o qué? Voy a arrancar esta chingadera, güey. Ya te dije. Yo no ando jugando. Déjame salir o me salgo. Salte, güey. Aquí te espero. Te dije que me voy a salir. Trae los ojos rojos, güey. Yo sé. Te acabaste esa madre. No, güey. Te la acabaste. No, güey. De repente me salen cuando hago fumo esa chingadera, güey. Se me ponen rojos. ¿Dónde están aquellos pendejos? ¿Trajeron las viejas o no? ¿Traen viejas? Déjame salir, güey. Saca ese pinche toque. Me voy a salir a la R de aquí, yo. ¿Dónde están las viejas, güey? ¿Dónde están las viejas? No hay viejas, güey. No hay viejas para ti. Que me traigas una pinche vieja, me salgo. Eres R de J, güey. ¿Quieres que te aparte a tu madre? No. ¿Quieres que te aparte a tu madre, petejo? Voy a salir a la chingada. Tengo un regalo para ti, güey. Tengo un regalo, güey. No, güey. Ven acá. Ven acá. No, güey. Ven acá. Ven acá. No, güey. Ven que te gusta, ven que te gusta, ven. No, güey. Ya sí, yo no me llevo. Dame otro pase, la mata. ¿Y el pase, güey? Ya te lo di, güey. ¿Qué otro pase? Lo chingaste ya. ¡El otro pinche pase! Aquí está tu pase, güey. Ven acá. Ven acá. Yo, güey. Yo sí no me llevo. Dame un toque. Que me des un toque, me salgo. No te atucar nada. Ya anda adentro, güey. ¿Qué andas haciendo ahí con el no? No salga. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo allá adentro con ella? Nada, nada, nada. Fumando moto nomás. No hay nada, nada. Deja esa madre. ¿Qué estás comiendo esa madre? No, güey. Dame un pinche pase, güey. Los tienes aquí hace dos pinches meses y no las vas a comer. Dame otro pinche pase. Lo estoy oliendo, ahí lo traes. ¿Cuánto estás haciendo, güey?